De noche cuando me encuentro Me siento solo cuando no estás conmigo aquí Para amarte Ay mira pasan los días, pasan las noches Y yo escribiendo estas melodías Pa' consolarme No sabes cuánto yo te extraño No sé si ese engaño es el que me has dado a mí Mi quiero Pasa la experiencia Pues ya mi conciencia lo busca así De noche cuando me encuentro Me siento solo cuando no estás conmigo aquí Para amarte Ay mira pasan los días, pasan las noches Y yo escribiendo estas melodías Pa' consolarme Pasan los días, pasan las noches Y yo escribiendo esta melodía Desde hace rato vengo mirando A ese reloj tuve mamá Pasan los días, pasan las noches Y yo esperando que te reporte Pues me fui a dar una vuelta Al parquecito de la esquina mamá Pasan los días, pasan las noches Y yo esperando que te reporte Estaba luna llena esa noche Y en la San Juan del amor tuve Pasan los días, pasan las noches Y yo esperando que te reporte Pero que suena, suena el teléfono Salgo corriendo que eres tú Pasan los días, pasan las noches Y yo esperando que te reporte Pasan los días, pasan las noches Pasan los días, pasan las noches Y yo esperando que te reporte Pues ya mi mente y mi conciencia Están juzgando que esto es un engaño Pasan los días, pasan las noches Y yo esperando que te reporte Teatro Saça rama ¡Gracias! 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 Es una canción original que está en nuestra ciudad.